Lo que vas a ver a continuación es una verdadera muestra del espíritu navideño que ya debería estar presente en todos y cada uno de nosotros. El oficial William Stacy decidió pagar la docena de huevos que la mujer había decidido robar debido a que no tenía dinero suficiente para comprarlos. Ella quiso retractarse dándole las pocas monedas que llevaba consigo, sin embargo el policía decidió pagarlos por ella. No sin haberle dicho que no volviera a hacer eso. Por último los dos se abrazaron en señal de afecto mutuo y amistad. Sin duda esta anécdota llena de empatía a muchos servirá de ejemplo.